Buenas noches, don José Miguel, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias. Don José Miguel, el otro día ya pusieron ustedes una denuncia ante el juzgado de Madrid y decían que, lógicamente, nos estaba haciendo el escrutinio según marca la ley. Ayer vimos un vídeo en Málaga, en ese vídeo decían los funcionarios que no iban a hacer el escrutinio según marca la ley, si no les marcaba Marlaska. Directamente decía, según los datos que nos manda Marlaska por Indra, esos son los que vamos a tener en cuenta. En Burgos, hemos visto claramente como la Junta Electoral de Burgos dice que va a hacer el escrutinio general como le dé la gana, utilizando los datos de Indra de nuevo, y no como marca la ley la Loret ni como marca la Junta Electoral Central. Esto ha pasado en multitud de sitios, de hecho, vamos a hacer un programa especial de todo esto, va a ser un programa único donde está usted invitado, tenemos a más expertos para hacerlo, pero esto ya es evidente, o sea, ya no estamos hablando de indicios de que el voto por correo ha podido ser manipulado o no, estamos hablando de presuntos delitos, además con pruebas escritas, donde hay personas con mucha importancia, hasta jueces, que están cometiendo presuntamente prevaricación. Porque están cometiendo un delito a sabiendas de... Sin duda, sin duda, sin duda que lo saben, porque se lo ha recordado la Junta Electoral Central en su acuerdo 544. Es decir, que si se les ha olvidado lo que estudiaron en la oposición, ahí está la Junta Electoral Central para recordárselo con su acuerdo 544. Así que lo tienen bien fresco y saben hacia ciencia cierta cómo tienen que hacer el escrutinio general. Es decir, de manera independiente, y en ningún caso deben sustituir el escrutinio que le corresponde hacer a la Administración Electoral, es decir, a ellos, a los de las juntas provinciales, no lo pueden sustituir por el escrutinio de Indra. ¿Y qué vemos? Que lo sustituyen, se limitan a cotejar, comparar un puñado de actas y utilizan de base el programa de Indra. ¿Así es? Indra, hay que decir que, por ejemplo, fue la que instaló el voto por correo en Venezuela, con el señor Chávez. O lleva, ha sido también la que ha estado en otras elecciones, como Colombia, no sé si estuvo también en Brasil, etcétera, etcétera. O sea, que es, digamos, que es una empresa tecnológica española, de mucho nivel, que, por cierto, tomó el control del gobierno de España. Pero lo lamentable de esto es que no vemos que los partidos políticos digan nada, ni los medios de comunicación. Todo el mundo está dando por bueno esta morcilla, esta ilegalidad. O sea, el imperio de la ley es la base de la democracia. Sin ley, si no se cumplen las leyes, no hay democracia. Vienen las atrapillas o el anarquismo y luego las dictaduras. Y esto es un paso, estamos a un paso. O si no, si no, estamos ya. Así es. Lo malo es que no se hace el escrutinio general desde el año 2000. Llevamos 23 años sin hacer el escrutinio general en este país. Así lo dijo y lo confesó la Junta Electoral Provincial de Sevilla en el año 2015, cuando, a petición de Vox, que quería hacer el escrutinio general, esta Junta Electoral Provincial de Sevilla se negó alegando lo que os acabo de decir, que desde el año 2000 no se hacía y que como los grandes partidos, PP-PSOE, no se habían quejado, pues que ya era una costumbre aceptada. ¿Ustedes están preparando una querella sobre todo contra, en este caso, la Junta Electoral Provincial de Burgos? ¿Es creerible directamente ir contra ese juez y contra todos los que forman esa Junta Provincial Electoral? ¿Están preparando una querella contra esa gente? Estamos estudiando y la cuestión es bastante peliaguda porque ya en el año 2021 nuestra asociación, Plataforma de Ciencias Transparentes, con la finalidad de poder vigilar el escrutinio desde dentro, llegamos a una alianza con un partido pequeño llamado UDEC y nos presentamos a las elecciones como independientes dentro de su lista. Obtuvimos solamente 2.600 votos, pero eso no era lo importante. Lo importante era estar en el acto de escrutinio y ver lo que allí pasaba con la potestad de poder impugnar el acto si no se realizaba el escrutinio general. No se realizó. Lo grabamos con cámara oculta y presentamos las pruebas a la Junta Electoral Provincial primero y después a la central. Pero la provincial de Madrid dijo que no quería saber nada, que estaba todo perfecto y la central dijo que no tenía potestad. O sea, que la Junta Electoral Central no tiene un verdadero control y autoridad sobre las provinciales. Le dirían que fueran ustedes a los tribunales directamente. Eso es lo que le dirían. Exacto. Pero claro, esos son los tribunales los que tienen que juzgar el delito, no una junta. O sea, la Junta Electoral Central es la que, digamos, marca las pautas, como se tiene que hacer, pero si eso ha embunerado la ley, luego hay que ir a los tribunales. Tendrá que ser un juez el que diga si se ha cometido un delito o no se ha cometido un delito como se ha hecho y ya los tribunales superior de justicia en muchos casos ya se ha referido directamente a la Junta Electoral Central y le ha dicho que cumpla la ley y que cumplan la LORED. Sí, pero la Junta Electoral no tiene ni siquiera el poder de ver las pruebas audiovisuales que le presentamos y decir que tomar ninguna carta disciplinaria con respecto a sus presuntos subordinados. Entonces, sí, tuvimos que hacer un contencioso administrativo poco después de las elecciones de mayo de 2021. Y ahí, aún presentando las pruebas que no las quisieron ver, nos condenaron en costas por valor de 3.000 euros a petición de Más Madrid, el PP y Vox, paradójicamente, que en 2015 había pedido por primera vez y había conseguido que se realizase el escrutinio general que no se hacía desde el año 2000. Y en la misma resolución del Tribunal Superior de Madrid se reconoce que es Indra quien está metida en el proceso. O sea, no tienen ningún reparo en reconocer que está Indra. Entonces, las posibilidades de ganar un contencioso administrativo o contencioso electoral en este caso son, ateniéndonos a la experiencia, son bastante bajas. No obstante, no nos vamos a rendir y vamos a pleitear de la mejor manera que podamos. Vamos a hacerlo reuniendo pruebas y empleando estrategias diferentes. En fin, ya lo valorará el equipo de juristas con el que estamos trabajando para poner las demandas apropiadas.